hola muchachos espero que se encuentren bien acabo de llegar y como a las 7 de la tarde vamos a hablar de un tema de el concepto de expansión que podría tener perú uno se puede preguntar eso y la historia parece que dice otra cosa pero tuvo la posibilidad de haber cambiado la historia en el 6 de agosto de el año 1975 y conocido para muchos escritores como el día de de la nueva guerra del pacífico mira el miércoles 6 de agosto de agosto el año 1975 pese al sueño de velasco alvarado el pan concreto implicaba invadir arica conquistar iquique y hasta la medida llegar con la posibilidad a tomar antofagasta el plan de operaciones había sido codificado bajo el operativo negro y negro 1 que implicaba la invasión de arica negro 2 y la captura de iquique negro 3 la toma de antofagasta negro 3 era la toma de antofagasta y la entrega entregársela a bolivia especificó bayacres y uno se pregunta era posible la respuesta es sí porque se los digo en ese momento perú había recibido de parte de rusia nada menos que 300 tanques t 55 y t 5 y t 54 contaba con una amplia artillería fusileras aviones suco y 22 igualmente había adquirido casas franceses el miras 5 la fragata el lupo y de fabricación italiana que implicaba según los analistas entre ellos samuel montaño chile contaba con aviones ingleses en defensa el hunter que había logrado comprar casas f5e y a 37 dragonfly a los estados unidos pero la crisis política y económica que había afectado a ese país frenó su actualización militar y perú lo superó por primera vez en la historia en temas militares perú estaba listo militarmente para haber podido cambiar la historia dentro de américa latina y recuperar los países que le he mencionado o los más que países los la zona de arica antofagasta llegando incluso hasta aquí que incluso más si podían llegar a santiago pero hay una pregunta que es clave que qué pasa si chile era el agresor o perú era el agresor se la preguntaba en ese momento a 15 en guerra que era el encargado de la diplomacia de eeuu en ese momento en la pregunta que se le pregunta a 15 en guerra intentó dar a entender que dependerá del país que fuera agresor dijo que eeuu apoyaría a chile si perú comenzaba la guerra esta fue la clave de cierta forma que cambió las reglas del año 1975 incluso dentro del año 1978 con la casi guerra bueno la guerra con argentina hay otro elemento que también lo menciona otro libro se habla del famoso acuerdo de chaña chaña chañara que hizo el general pinochet con su par de bolivia donde se renueva la el tema diplomático por un lado y se abre la apertura incluso hasta siete kilómetros de costa para bolivia lo que significaba que complicaba a específicamente al a perú hay varios temas entre ellos el historiador sebastián hurtado joaquín fermadois de la universidad de san sebastián que hay un libro que está en inglés donde habla de la trama y la posible guerra entre chile perú en los años 70 los autores buscaron documento histórico en argentina brasil chile alemania reino unido y eeuu en los archivos del hemisferio norte hurtado y fermadois encontrado información valiosa inédita especialmente en este concepto nosotros sabemos que la primera mitad del año 1974 gobierno militar chileno estaba muy preocupado por la posibilidad de un ataque militar peruanos y aquí viene todo el concepto de minar esa zona minas personales y minas antitanque si uno lo mira en este concepto este día de de año 2024 de la expansión que puede tener perú hacia el norte o al sur como usted quiera llamarle al norte de chile y al sur de perú hoy día perú no tiene ese concepto de expansión hoy día perú quiere ser una potencia militar no sé si tan expansionista como en esa época ojo con la información que le estoy dando porque cuando se habla del 6 de agosto del año 75 el famoso día de también zanja de cierta forma y se ve aprisionado militarmente por los eeuu si entraba en conflicto con chile básicamente eeuu iba a ser la puerta de apoyo logístico para chile y también estaba el tema del reino unido por el otro lado la área de operaciones se abría en la zona del mar hasta el altiplano la cuarta división blindada del ejército de perú y va a partir de depuno empezaría a tomar las zonas de putre parinacota y las partes con intendante con bolivia parque zahama luego tras dejar tropas de ocupación en aquellas zonas se orientaría hacia arica la estrategia del perú era entrar en los primeros enfrentamientos serios que se se iban a desarrollar sería en la famosa quebrada de camarones es decir a 100 kilómetros al sur de arica hasta el día de hoy si ustedes conocen arica y pueden ir vayan a ver todavía hay montico o donde se ocultaba los soldados para esperar incluso los las tropas del perú incluso zanjas que le permiten detener a los tanques chile se preparó estratégicamente hasta en la quebrada de camarones hasta ahí podían llegar en la tesis militarmente nosotros era muy 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 inferiores a lo que hoy día somos eso es una realidad por eso la pregunta si pero hoy día año 2024 con todos los proyectos que viene está en una parada de expansión la respuesta es no pero hoy día le preocupan dos elementos uno actualizar la institución de las fuerzas armadas y la otra es dar protección a los recursos que hoy día tiene dentro de perú oro cobre y otro tipo de minerales ese es el concepto que hoy día tiene pero el año 2024 hoy día pero no lo vemos y perú tampoco se ve como el país que se va a expandir hacia el norte de chile o hacia el sur de la perspectiva de lima hacia el sur está estamos diciendo arica y quique antofagasta no hay que tampoco ser desconfiados y estratégicamente chile se ha posicionado en esa zona con el concepto de defender esa parte logística es una atención que viene es de años muchos años especialmente en esa zona previendo dicha invasión los chilenos sembraron miles de minas antitanque antipersonales a lo largo de la frontera con perú y también con bolivia recuerda samuel montaño solo al lado bolivianos se instalaron 196 mil 700 minas y al menos unas 80 mil en torno de arica además se construyeron decenas de refugios trincheras casamantas donde se destacaron misiles con soldados grupos pequeños de destacamento también movilizaron equipos pesados para modificar la topografía de la zona dificultando toda la parte de lo que significaba mover un tanque en esa zona adicionalmente según rodríguez alizondo los chilenos no pensaban replegarse hasta la quebrada de camarones punto estratégico la orden del comandante de la fuerza armada era defender arica casa por casa aquella defensa implicaría enfrentar tanto a las tropas que acompañaban a los blindados como también a los paradecadistas o comandos de élite sobre la ciudad en medio de la tensión entre ambos países del entorno más allá se veía reforzando su decisión o su encrucijada en este concepto cuba se hallaba decidida respaldar a perú para aplastar a lo que fidel castro había denominado como el foco fascista que había surgido en chile el gobierno de eeuu e inglaterra estaban presionando internamente y externamente a no respaldar a pinochet la gran violación de los derechos humanos lo que había ocurrido le había creado un virtualmente aislamiento internacional que lo sufrimos por años eso es una realidad chico yo no estoy mintiendo de esta información todos los que vivimos en esa época se notó la el castigo a nivel latinoamericano especialmente de eeuu y también estaba la tensión mundial especialmente por la tensión entre la guerra fría la unión soviética e eeuu argentina tenía su propia prevención de guerra contra chile pero esperaba el laudo arbitrial ya sabemos especialmente por inglaterra sobre la soberanía del canal biglín que también fuimos a la guerra el año 1978 y bolivia debía compensar la esta tensión entre lo que lo ofrecía el general pinochet a su par una salida al mar ya según cita montaño van ser logró que venezuela le donase una escuadrilla de nueve aviones casas sobre el f 86 y cuatro bombarderos b5 que recibió también un pequeño carro blindado el m1 stuart pieza de arteria que donó argentina se dan cuenta o sea todos argentina bolivia y perú todos en el mismo conjunto y la encrucijada según montaño de bolivia era si se movilizaba o no el ex comandante militar chileño señala que en charaña se priorizaron dos temas la coordinar regresivamente a la anti izquierdista el plan cóndor y repliegue boliviano que van ser incluso llegó a 10 mil 10 mil militarizar de cierta forma en la los casos destacamentos que había en la frontera con chile el año 2008 y reconocido político abogado periodista víctor sanier de veloque pinochet tentó avancer con la generosa alianza anti peruana sabio el hombre pero si ustedes se dan cuenta este concepto de la posibilidad de cierta forma que se diera era real perú tenía todos los elementos de expansión hacia el sur cuando miramos los proyectos que perú tiene de aquí al año 2050 la pregunta es si perú va a ser lo mismo si perú tiene la capacidad de hacer lo mismo la respuesta podría ser que si la respuesta podría ser que no pero difícilmente se va a dar por dos elementos hoy día perú está preocupado por todo lo que significa la geopolítica interna ya segundo perú hoy día está preocupado por levantarse económicamente por un lado e intentar ser superiores a los países de la región si ustedes lo miran hoy día perú si tiene el concepto de expansión si lo tiene y se lo voy a dar en un solo elemento perú mandó a construir un buque antártir para la antártida un rompehielo para posicionarse en la antártida eso también es expansión pero una expansión territorial así como se se iba a dar el día de del año 1975 difícilmente se puede dar hoy día perú lo que quiere es posicionarse como potencia militar dentro de la región y también hacerse respetar ya no quiere repetir lo que le pasó en la cenepa no quiere repetir con senderos luminosos o sea pero hoy día el concepto de expansión no es tan como es en la época 1970 como hoy día el concepto ha cambiado por eso muchos me dicen porque no hay una alianza estratégica entre chile encima callado con asmar el concepto militar ha cambiado en ese aspecto ahora hay que tener ciertas cosas o ciertos elementos primero siempre va a aparecer un mesía que puede hacer o cambiar un poco la historia comenta el vídeo o